los compromisos a menudo llegan rápidamente en hollywood y también el jersey latino ya sea porque sus cuentas bancarias están listas para cubrir los gastos de la boda o porque tienen poca paciencia algunas celebridades corren rápidamente por el pasillo como el caso de nikki jam que este caso en el año 2018 se separó en el 2019 y a comienzos del año 2020 ya tenía anillo compromiso para su nueva pareja 15 años menor que él bueno dicen que cuando sabes ya sabes una vez que estas estrellas encuentran a alguien con quien creen que quieren pasar el resto de sus vidas no pierden el tiempo y le ponen el anillo mientras que algunos de ellos tuvieron largos y felices matrimonios las relaciones de otras parejas no tuvieron la misma suerte por eso fracasan algunos algunas de estas propuestas apresuradas han llevado a compromisos rotos y divorcios pero otras han terminado en matrimonios e hijos felices para siempre así que te invito a que eches un vistazo de estos 20 compromisos de celebridades aceleradas rápidas que tenían hablando la gente entre ellas justin bieber jali baldwin esa parejita tomaron a muchos por sorpresa al igual que muchos de estos apresurados compromisos de celebridades que verás a continuación así que te invito a que eches un vistazo y veas el siguiente vídeo y me digas o te hagas la pregunta cuántas de estas parejas todavía están juntas así que una vez más te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes de este vídeo y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no te olvides suscribirte compartir y darle like mis estrellas nick rivera camerino más conocido como nikki jam cantante de música urbana se casaría en el año 2017 en medellín colombia con una modelo llamada angélica cruz el 3 de febrero del año 2017 cabe resaltar de que ya él tenía hijos de sus relaciones anteriores ella no tenía en su momento pues sí se casó nick y jam con la modelo colombiana angélica cruz en el 2017 pero su matrimonio no duraría si no escasos un año y medio se divorciaron tan solo en esa corta fecha un año y medio increíble el sin embargo ya estaba relacionándose con otras mujeres se trata de la modelo estadounidense sydney moriu de 24 años quien es menor que el 14 años el artista publicó una imagen en la que aparece junto a la joven y escribió en nueva york con mi chica así también lo hizo ella quien posteo la misma imagen con el siguiente mensaje en nueva york con mi hombre nick rivera conoció a sydney moriu durante las grabaciones del vídeo de la canción atrévete que interpreta junto a sex en el que ella fue la protagonista y en el día de san valentín del año 2020 le propuso matrimonio a su novia a sydney de la manera más romántica adivinen sí 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 el rapero hizo pública su relación en diciembre del año 2019 con ella y un año después de finalizar su divorcio con su ex angélica cruz le pidió matrimonio de rodillas a su amada sydney y la verdad ella es una chica muy linda una rubia muy hermosa de ojos azules indudablemente el tipo tiene buenos gustos wilmer eduardo valderrama actor estadounidense y venezolano de origen latino tendría una relación sentimental con mandy moore durante 18 meses en el año 2000 a 2001 y en el año 2004 mantuvo una relación con la actriz lindsay lohan durante el año 2010 hasta el 2016 mantuvo una relación con la cantante y actriz demi lovato la pareja se separó en buenos términos a principios del año 2019 comenzó a salir con la modelo amanda pacheco y el primero de enero del año 2020 se comprometió con su pareja valderrama no podía esperar para hacer la pregunta quieres casarte conmigo y escogió el primer día de año nuevo el primero de enero y juez san diego california le propuso matrimonio a su novia de ocho meses amanda pacheco claro se rumoraba que la pareja estaba saliendo desde mayo del año 2019 así que el tipo no se aguantó desde mayo a enero son siete meses bueno nos aguantó siete meses y quiso casarse con ella de rodillas también le pidió matrimonio a la hermosa chica amanda pacheco belcalis al manzar mejor conocida como cardi b nacería un 11 de octubre de 1992 en el bronx nueva york desde el mes de agosto del año 2017 tiene una relación con el rapero offset del grupo amigos aunque ella misma comentó no tengo cardi citas solo me divierto dijo ella en ese tiempo el 27 de octubre de ese año durante un concierto en filadelfia cardi y offset se comprometieron pero luego confirmaron que en realidad se habían casado en secreto un mes antes en septiembre ahora comparten de una hermosa niña que nació en julio del año 2018 christopher michael pratt nacería un 21 de junio de 1979 en virginia minnesota actualmente tiene 41 años de edad chris se casaría con katherine schwarzenegger la hija de arnold schwarzenegger o sea terminator pero se pusieron bastante rápido rápidamente el actor le propuso matrimonio a su dama después de solo siete meses oigase bien siete meses de noviazgo comenzaron a salir en 2018 y él hizo la pregunta en enero del año 2019 solo siete meses conocieron a la familia del otro bastante rápido y la pareja se casó ese mismo año él le lleva a ella a katherine schwarzenegger un promedio más o menos de 10 años él ya estuvo casado con anna faris es su segundo matrimonio desde el año 2009 a 2018 si y ella pues para ella es el primer matrimonio tiene un hijo de su activo matrimonio con anna faris pero sin duda que precoz christopher tan rápido solo siete meses el romance vertiginoso dariana grande y piti davidson sorprendió a todos así como el final de su romance el cantante y la estrella de saturday night live se comprometieron en mayo del año 2018 después de salir durante aproximadamente un solo mes es un compromiso muy grande el matrimonio para que sepan son solo dos personas que encontraron el amor rápidamente y se hicieron felices el uno al otro eso decían ellos ambos comenzaron a hablar de ello un fin de semana y de ahí creció la llama del amor el amor el amor y un mes después ya estaban comprometidos ella con un anillo y el feliz pero claro en tan poco tiempo no se puede conocer a una persona finalmente pit y ariana se separarían menos de cinco meses después de haberse comprometido sofia margarita vergara vergara actriz modelo colombiana nacería un directo de julio de 1972 actualmente tiene 47 años si así como lo oyen su primer marido se llamó joe gonzález en su natal barranquilla cuando no era tan famosa se casaría con él en el año 1991 y producto de esa boda nació manolo gonzález ripol vergara pero en el año 2015 se casaría con la estrella joe manganedo joe se arrodilló sólo seis meses después de que la pareja comenzará a salir sólo seis meses le propuso matrimonio el día de navidad del año 2014 durante sus vacaciones en hawai frente a su familia la pareja se casó en el año 2015 y aún viven juntos y gozan de ser una de las parejas más estables y hermosas del jet set y esperamos que les haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú aquí eres nuestra estrella mis estrellas